El Diplomaster de Marketing Financias Corporativas ¿Alguien? ¿Suministros? Ninguno ¿Planamiento Gerencial y Consultoría TI? Tampoco ¿Jugger? No hay ninguna zona ¿Operaciones Productivas? Muy bien ¿Negocios? Muy bien ¿Cómo están? Un gusto tenerlos para acá Vamos a hablar del Diplomaster de Centro Católica Una pregunta ¿Cuáles creen ustedes que son las competencias del Ejecutivo de hoy? ¿Qué competencias debe tener el Ejecutivo de hoy para que tenga éxito? ¿Qué se les ocurre? Para que tenga éxito Que sea exitoso Que ascienda Que trascienda Que arme ¿Qué competencias debe tener el Ejecutivo de hoy? ¿Cómo se les ocurre? Ah Jackie ¿Qué opinas tú y Jackie? Jackie O no sé Su nombre, disculpe ¿Qué es? Christian ¿Qué competencias debe tener el Ejecutivo de hoy para que tenga éxito? ¿Qué puede requerir el Ejecutivo de hoy? ¿Alguien? Christian ¿Qué es tú? ¿Qué es lo que se hace? La parte de las habilidades blandas ¿Habilidades blandas? ¿Qué es lo que se puede manejar equipos? Manejar equipos ¿Qué pasa en explicar los problemas? ¿Qué pasa en explicar los problemas? Interesante, ¿no? Interesante coinciden todos Habilidades blandas Trabajo de equipo Que sepa escuchar ¿Algo más? Que sepa trabajar equipo ¿Algo más? ¿Qué requerir el Ejecutivo de hoy? ¿Primeras habilidades blandas? ¿Algo más? ¿Competencias directivas? Directivas O sea, que sepa ¿Qué van a estar las situaciones? De acuerdo ¿En líneas generales? De acuerdo Sí, por favor Una visión clara de lo que está pasando Y frente a eso Toma decisiones rápidas ¿No? Y la adecuada Importante, ¿no? Que sepa ver lo que está pasando Y me imagino que te refieres a lo que está pasando Fuera de la empresa Que vea el entorno ¿No es cierto? Que vea el sector Y que tome decisiones rápido Muy bien ¿Algo más? ¿Querén ustedes? Sí, por favor ¿Experiencia propia o contada por alguien más? O vivía por alguien sacándolo Experiencia también, ¿no? Experiencia que permite La experiencia te permite muchas cosas Te permite saber lo que funciona Y también lo que no funciona ¿Algo más que debe tener el Ejecutivo de hoy? ¿Algo más? ¿Habilidades blandas? Soy diplomacia ¿Ah? ¿Bueno? ¿Puede ser qué? Soy diplomacia Soy diplomacia ¿Diplomacia? Soy diplomacia Ah, diplomacia Soy diplomacia Está bien eso Está bien eso Está bien bien El segundo está bueno Claro Entonces, el asunto es Que tenemos que desarrollar competencias ¿Qué es una competencia? ¿Sabes? Mientras había alguna 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 Perdón Una competencia sería la unión De lo que es Conocimiento Habilidad Y la actitud ¿De acuerdo? Conocimiento Conocimiento es, por ejemplo Si yo digo Ok Marketing Quiero saber ¿Qué es marketing? Quiero saber ¿Qué cosa es posicionamiento? Quiero saber ¿Qué cosas segmentación? A propósito Si alguien quiere saber algo Le pregunto al doctor Rolando Allí en los Cuevas Tenemos ahí 30 libros De marketing 30 libros de marketing O más No sé si he dejado Algunos por ahí Pero son 30 más o menos ¿Cierto? Saber Primero hay que saber ¿De acuerdo? Pero No es suficiente Tengo que tener La habilidad La habilidad es la capacidad De usar eso que sabemos Pero a pesar de ello Eso no es suficiente Además es necesaria La actitud Si quieres Viene a ser la disposición De usar Aquello que sabemos Las ganas ¿De acuerdo? La competencia es Conocimiento Habilidad Y actitud Las ganas ¿Qué pasa si yo tengo La habilidad Y la actitud Pero no tengo el conocimiento? ¿Hago algo? No ¿Qué pasa si tengo El conocimiento Pero no la habilidad Y tengo la actitud Pero no tengo la habilidad ¿Logro algo? Tampoco Puedo saber Y tener la habilidad Pero si no tengo ganas Tampoco lo ejecuto Entonces En Centro Católica Lo que buscamos Es desarrollar competencias Cada curso Está diseñado Para desarrollar competencias La metodología Que tenemos Está diseñada Para desarrollar competencias Vale decir Que usted ingresa De una cierta manera Al Diplomaster Se transforma En el Diplomaster Y sale distinto ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Cristian me dijiste? ¿Cristian? Sí ¿Cristian? Sería Christian versión 1 Pasa con Diplomaster Christian versión 2 ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esa es la idea Es decir El Diplomaster es un proceso De cambio De transformación Y eso requiere Por supuesto Esfuerzo Por lo de ustedes Y requiere Todo lo que tiene Centrum Que ustedes ya Van a ver más adelante La experiencia El conocimiento Las instalaciones Los profesores La metodología Todo eso hace Que podamos decir nosotros Que desarrollamos realmente competencias Te ofrecemos que Puedes compadear Tu primer año de maestría Acá están ustedes Viendo El Diplomaster ¿Quién de ustedes Pensaría En después Llegar a la maestría? Levanten a ver Los que piensan eso Ah, son varios Yo diría Casi 50% Entonces Tú ya vas a ir avanzando Vas con el primer año Y te faltaría El segundo año Pero ya vas comenzando ¿De acuerdo? Los profesores Son los mismos De la maestría Son los mismos profesores El proceso de admisión Es el mismo De la maestría Entonces Tu estudia Tu Diplomaster Terminas Y no tienes que volver A dar un examen de admisión Porque ya lo diste ¿De acuerdo? Son los mismos profesores La misma metodología El mismo contenido Sino que es el primer año ¿Está bien? ¿De acuerdo? Es el mismo Claro Ya lo hemos visto acá Lo acabamos de comentar Primer año Avanzas El primer año De tu maestría Beneficios Lo que estamos viendo acá ¿No? Retorno de inversión Es realmente Interesante Porque inviertes En tu Diplomaster Pero a la vez Estás comenzando Con tu maestría Y a un excelente precio Les cuento Docente de posgrado Son los mismos Docentes de la maestría No son otros Son los mismos ¿De acuerdo? Ahí está clarito Convalidación del 100% No del 20% No del 30% El 100% ¿De acuerdo? Tú estás avanzando Con tu maestría Después haces tu segundo año Pero tienes Que te tomen en cuenta Que tienes dos años Máximos Para que tú te insertes En la maestría ¿De acuerdo? Tú vas a estudiar 2024 Tendrías 2025 Y 2026 Para que te puedas Enganchar en la maestría No puedes postergarlo más ¿De acuerdo? Beneficios Todos los que ustedes Conocen Pero sin duda Que hay varios interesantes ¿No? Bolsa laboral Hay ofertas Que se hacen Tenemos toda Una oficina Que va Publicando Anuncios de trabajo Obviamente No te puedo decir Que te van a contratar Pero te estoy avisando Que Existen Esas posibilidades Además Hay una oficina Que te va a ayudar A que tú Manejes mejor Tu jurídico Envite Que te prepares mejor Por ejemplo Armar una red de contactos Esas cosas Que te van a permitir Conseguir un puesto de trabajo Pero obviamente El puesto de trabajo Depende de ti Tu desempeño En entrevista personal O los requisitos Que tengas De empresa Que esté buscando Un personal ¿De acuerdo? Networking Tenemos un equipo También Dedicado a esto Hay eventos de networking Que se realizan En Centrum Que en realidad Podrían regresar También aquí En el NOS Este es donde están ustedes Y en esos eventos Lo que fomentamos Es la interacción Entre las personas Inclusive Cuando comienza La maestría También hacemos Un evento de networking Hacemos unos ejercicios Una dinámica Para que se conozca Un poco más Los que están estudiando Usamos casos Pero no solamente Casos En la metodología Hay por ejemplo Ejercicios prácticos Podría ser Que en un curso De marketing Te piden Que tu visites Algún Cito comercial Que tu veas Tal vez Alguna problemática Y que tu Plantees una solución ¿De acuerdo? Y después Hablarán de las cuotas Si hasta ahí Hay alguna duda Está muy bueno Está muy bueno Realmente ¿De acuerdo? La única Diplomado O diplomatura O diplomaster Que te permite Avanzar con el diplomaster Y con tu maestría ¿De acuerdo? Ese es el número Vayamos uno por uno Ahí ya creo Interesados en negocios Si hacer negocios Sería pues Lo que es El diplomaster Correspondiente Al MBA El MBA sería El grandote El producto completo Este diplomaster Sería para Justamente Para esa maestra Entonces Eso es lo interesante Aquí Interesante también El horario ¿De qué manera cuál es? Un horario razonable 7 a 10 y media Claro que sería Tienes que comer Más de repente No sé Tomarte tus Tus vitaminas Para que tengas fuerza Entonces son jóvenes Todos acá somos jóvenes Entonces Es cuestión de organizarse Eso es muy importante Es decir Cuando uno Comienza estudios De esta maestría Porque dura 12 meses Tienes que organizarte ¿De acuerdo? Tienes que separar tiempos Porque tienes tiempo De clases Y tiempo para prepararte Para las clases Tienes que separar tiempos Porque a veces ocurre Que tenemos hijos Y hay que repasarle la tarea O cosas por el estilo Pero si tú eres muy dueño De tu tiempo Y el asunto es que tú Separes tiempo Es lo que yo te sugeriría Tú separas una hora Para que leas O una y media Para que leas Para que te prepares ¿Está bien? Esto es válido Para todos los diplomasters Tienes que prepararte Antes de la clase ¿Para qué? Para que le saque Ese jugo al profesor ¿Está bien? O a la profesora Vienes a tu clase Y después Seguramente Deberán haber trabajos Grupales O individuales Y en ese momento Como tú ya te has preparado Vas a hacer Un buen trabajo De equipo Con tu equipo Justamente ¿Está bien? ¿De acuerdo? Pero tienes que hacer eso Primero prepararte Antes de la clase Viene la clase Y después viene El trabajo grupal O individual ¿De acuerdo? Hay trabajos grupales Individuales Le damos más peso A lo individual Típicamente 70% Individual 30% grupal ¿De acuerdo? ¿Dónde la sede? Aquí En San Isidro Este mismo edificio Me he dicho Creo que sí Está bien cómodo ¿No? ¿Cómo ven en la mente? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Está bonito ¿Está bonito? Y 12 meses ¿Qué tenemos? ¿Qué cursos hay aquí? Bueno Vamos a ver el curso Como habilidades directivas Para los negocios Alguien dijo ¿No? Habilidades directivas Lo dijiste tú ¿Tu nombre es? Omar 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 dijo Habilidades directivas Acá está el curso ¿De acuerdo? Todos los cursos Para desarrollar competencias ¿Está bien? ¿Qué se va a ver aquí? Habilidades directivas Trabajo de equipo Liderato ¿Qué más tienes tú? Economía gerencial ¿Qué ocurre? Que en este caso Como te preparas Para el MBA Ves de todo ¿Está bien? Ves de todo ¿De acuerdo? Ves temas de economía Acá Presentaciones profesionales De alto impacto En este caso Por ejemplo Sobre todo Es Cómo Hacer Esta presentación Pero sobre todo Escrita ¿De acuerdo? Son presentaciones profesionales Pero escrita Sobre todo Hay una parte Hay una parte Que es en público Pero sobre todo Es escrita ¿Por qué es importante esto? Porque un gerente Tiene que saber redactar ¿No es cierto? Tiene que saber Comunicarse con su equipo Dar una comunicación Bien estructurada Bien pensada Para que sea comprendida Y para que se lleve adelante Lo que él propone ¿Qué más tenemos? Métodos motivativos Innovabilidad Tiene que ser Una propuesta muy interesante En donde Se ha juntado Lo que es innovación Con sostenibilidad ¿De acuerdo? No es cualquier innovación Sino que sea algo Sostenible Tenemos que cuidar Nuestro mundo Es el único que tenemos Hasta ahora por lo menos Hasta que veamos Otro mundo Podería gerenciar Que ya conocemos todos Tecnología aplicada Para los negocios Psicología Organización de trabajo de equipo Importante Trabajo de equipo Trabajo de equipo Es una de las competencias Que se requiere O que requiere El ejecutivo de hoy Trabajo de equipo Aquí la parte De marca económica Sigue con desarrollo personal Finanza corporativa Y gerencia de marketing Como ves tú Tienes un curso de marketing Tienes curso de finanzas Tienes curso de Por aquí contabilidad ¿No es cierto? ¿Sí? Es bastante variado Porque te prepara Para que tú termines Tu MBA ¿Está bien? Puede ser que tiene Esa variedad de cursos ¿Alguna duda por favor? ¿En ese curso De desarrollo personal Más o menos Típicamente acá Se hablan de habilidades Por ejemplo Estamos hablando De inteligencia emocional Que también Es otra de las competencias Clave Hay como siete Que son competencias Clave Del ejecutivo de hoy Una de ellas Es inteligencia emocional ¿Ve? Una de ellas Marketing Acá hay varios marketing ¿Para qué sí? ¿Marketing? ¿Para qué bien? ¿Quiénes eran? Bueno Tenemos a profesor Rodolfo Arellano Hueva Él es el Director consultivo De la maestría Y yo soy Director especialista De la maestría En dirección de marketing El consultivo Es doctor Arellano Con muchísima experiencia Mucho conocimiento Muy reconocido A nivel internacional Pero lo primero es Que Esto se dedica En alianza Entre Centrum Y Arellano La primera cosa Que ustedes tienen que saber Centrum Y Arellano ¿De acuerdo? Al final Cuando termines la maestría Tienes tu grado académico De Centrum Católica Y tienes tu diploma Que es otorgado Por Arellano ¿Está bien? ¿De acuerdo? Eso es muy importante El horario Similar Dos veces a la semana Lo mismo La sede es aquí Y dura 12 meses ¿Qué tenemos acá? Bueno En este caso Como es marketing Se puede decir Que casi todos Los cursos Son de marketing Pero también hay Algo más Veamos Comportamiento Y tendencia El consejero latinoamericano ¿Cómo es el consejero latinoamericano? El doctor tiene libros Al respecto El experto obviamente En ese tema Dirección de marketing Todo lo que tiene que hacer Es el director de marketing Desde lo que es Posicionamiento Segmentación Definición del mercado Mixta Todo lo que tiene que hacer Con respecto a eso Comunicaciones efectivas Para la creencia Dice Curso De hoy estoy yo ¿De acuerdo? ¿Qué vemos acá? Presentaciones en público ¿De acuerdo? Cómo presentar en público Desde el principio Cómo captar la atención Cómo mantener la atención Etcétera Acá por ejemplo Te filmo O mejor dicho Te filmas tú Por lo menos dos veces O tres veces Y yo te doy un feedback Para que vayas a mejorar Aquí Invertición de mercados Importante Tengo que saber Y conocer muy bien A mi consumidor ¿Cierto? Conocerlo a fondo Para ello Hay diversas técnicas Que se van a ver aquí En este curso ¿Qué más? Metodología para desarrollo De la creatividad E innovación Técnica para que tú Seas más creativo Design thinking Lo que son Todas las tecnologías Hábiles Todo eso Eso se va a ver Este curso Metodología de investigación Sobre todo Es para que tú Sepas La estructura De la tesis Para comenzar por ahí Y comenzamos a ver Ahí se comienza a ver Lo que es Las normas APA Las normas APA Indican Cómo es que yo Debo escribir Un documento académico ¿De acuerdo? De una serie de normas Eso se ve acá Fíjate tú Que acá tenemos Economía Y sociedad nacional E internacional ¿Por qué tenemos eso? Porque en la maestría De marketing Lo que buscamos Es Que tú seas Gerente de marketing Pero con proyección A la gerencia general ¿De acuerdo? Por eso es que Hay cursos Que van más allá Del marketing Como en este caso Economía ¿De acuerdo? Branding Importante Las marcas Tienen que construirse Las marcas Cómo es que se hace esto Cómo es que se desarrolla Un nuevo producto ¿De acuerdo? ¿Qué más? Comunicaciones integradas Acá lo que vemos Es sobre todo La parte de la Comunicación En marketing Yo tengo pues El marketing estratégico Posicionamiento Segmentación Mercado Médico Y tengo marketing Operativo Decisión de producto De precio Plaza Y la cuarta Es la pedia de promoción Que es la comunicación ¿Está bien? Esta comunicación Se ve aquí Comunicaciones integradas En caso de marketing Spines ¿De acuerdo? Eso es acá Finalmente acá Tenemos distribución Y gerencia de canales Marketing mix Entonces ¿El marketing mix Cuál es? Producto Precio Plaza promoción Y aquí tenemos Solamente nos faltaría Precio acá Para que se complete En las 4 p ¿De acuerdo? Eso lo verás Ya con D3 A la maestría Como verán En este caso Está muy enfocado A lo que es marketing Porque es una maestría Especializada En marketing A diferencia de la anterior Que es un poquito más amplia Porque eso es lo que pasa Con un MBA Es más amplio ¿Está bien? Acá te especializas En marketing Finanzas ¿Quién está interesado en finanzas? Finanzas Finanzas Sí Finanzas Muy bien Muy bien Lo mismo aquí ¿De acuerdo? Desde el punto de vista financiero Claro Tu inversión va a ser Realmente Muy redituable Porque comienzas Con el diplo máster Y en realidad Estás haciendo El primer año de la maestría La inversión es Totalmente Rentable Para comenzar El horario Igualmente Dos veces a la semana Finanzas Veamos Claro Desarrollo personal Esas habilidades que queremos En todo ejecutivo Economía Métodos cuantitativos Toda la parte estadística Importante Claro Porque es financiero Tiene que ser de números Finanzas corporativas NIF Importante también Responsabilidad social Siempre pensamos en eso en Centrum Por eso que le llamamos La escuela de los buenos negocios Queremos que sea una empresa Que tenga impacto positivo En la sociedad Es lo que buscamos en Centrum ¿Ve? Finanzas corporativas Econometría financiera Ingeniería financiera Es decir, una especialización en finanzas ¿Sabes si es un tigre o tigres en finanzas? ¿Eh? Un tigre ¿Qué opinan del contenido a lo de finanzas? Porque el horario está bien ¿Y el contenido? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dirían que sí? ¿Sí? Suministros ¿Alguien está viendo lo que es suministros? ¿Nadie? ¿Alguien no es suministros? ¿No? ¿Suministros? ¿Sí? ¿Supply? ¿Supply? ¿No? ¿Ninguno? ¿No lo pasamos? ¿No? Sí Ah, para verlo Ok Muy parecido en cuanto al beneficio pues Que avanza hace un año Todos tienen lo mismo Horario también dos veces a la semana Todas las semanas Se da camino Contenido ¿Ven? Que se repite esto Buscamos esto ¿Sabes? En diferentes especialidades Pero que tienen que tener habilidades El género tiene que tener habilidades Hablando de gerente La maestría te prepara para ser gerente ¿Está bien? Al final ¿Cuándo es que tú vas a estar listo para ser gerente? Cuando termines la maestría No cuando termines el diplomáster Cuando termines la maestría ¿Está bien? Pero bueno Acá Estadística Métodos cuantitativos Gerencia cadena de profesionamiento Esto ya es especialidad pura Gestión de almacenes Tan importante Gestión de almacenes Gestión de compras También muy importante Porque ahorros en compras Pueden impactar mucho En la rentabilidad de una empresa Este curso También se repite Como otros Otros diplomáster Porque siempre estamos preocupados Con que el comportamiento Sea responsable ¿Está bien? Y también Acá tienes Cadena de profesionamiento Y aquí Ganamiento avanzado Ya eres un Un tigre en eso ¿No es cierto? La cadena No solamente En tu empresa Sino que requieres Toda una cadena De proveedores Para que al final La cadena Le gane A otra cadena ¿De acuerdo? En realidad La competencia Es entre cadenas Entre cadenas Operaciones productivas Sería Si quieres El primo El hermano De esta cadena De suministros Horario similar Por supuesto Siempre Estos cursos Desarrollo personal Responsabilidad social ¿Está bien? Serían los cursos Si quieres Para que uniformiza Los diferentes Este es el ProMaster Y aquí Ya viene la parte De la especialidad Gerencia de operaciones productivas Estadística Métodos cuantitativos Que se complementan Con esta parte De estadística Gestión de costos Importante Costos Los costos Provención de operaciones Gerencia de cadenas De suministros También En ese caso Es un curso Repito al otro Y gerencia de proyectos ¿Está bien? Un aplauso Por favor Buenas noches Gracias Gracias El profesor Siempre tan ameno Nos ha dejado descansar En todo lo que han estado escuchando Permítame hacer nuevamente la encuesta ¿No? Hay alguno que está interesado Si no va a hacer Un esfuerzo doble Para convencerlos Y si no Es un reto Más que todo Queremos saber Porque a veces dicen El título Pero no saben ¿Cómo se trata? Ajá Sí, porque ha visto Que no han levantado las manos Cuando ha hecho El profesor La encuesta Todos en todo El libro máster Así que vamos a Reconvencernos Ajá En eso Vamos a intentarlo Bien Quiero empezar Comentándoles sobre una encuesta Hace poco Justo gracias a Cedro Este Entrevistaron en día uno El diario del comercio Hablando un poco acerca De las Tecnologías Y empezamos Y empezamos la entrevista Indicando Que hay un estudio De McKinsey La consultora Internacional Que usted la debe conocer Acerca de las tendencias Tecnológicas Al 2023 Y entre el 2021 Y el 2022 Se han generado Más de 400 mil Nuevos empleos Relacionados A tecnología Y el que más ha crecido Ha sido La inteligencia artificial Generativa Ustedes habrán escuchado Hablar del chat GPT Lo usan Tenemos que usarlo Por el trabajo Por las habilidades Que tenemos que ir resolviéndolas De repente Y eso no quiere decir Plagear por si acaso Simplemente Estamos usando Las herramientas Que ya aparecen Y vamos viendo Cómo las acomodamos Pero hay algo Muy importante En este estudio Que hay un déficit En todas las 14 o 15 Tendencias tecnológicas Que van apareciendo Y esas tienen que ver Con recursos humanos Con finanzas Con caer en suministro O sea Cómo adaptas La tecnología Dentro De tu quehacer Dentro de tu Formación operativa Y cómo le das valor A la organización Muy interesante Así que Se los dejo como dato Y sobre eso Voy a explicar Un poco Lo que Indica un poco Los cursos Dentro del Diplomaster Bueno Ya Por solo Vigil Hablado Acerca de estos Dos puntos Que se habrán dado cuenta De que como temas Están Cross A nivel de todas De todos Los Diplomaster Pero Voy a comenzar Hablando Sobre lo que es La analítica Para la decisión De negocios Los datos Es el insumo Que al final Los procesos Y van a obtener Información ¿Para qué? Para tomar decisiones Más rápido Y enfrentar Que a este mercado global De cual hablo Los cursos Que lo cuestionen Eso es analítica ¿Y qué es lo que hacen ahí? Pues No es que con tecnología Se desarrolle Primero hay que entender Un concepto Modular Un concepto Digamos De lo que uno Quiere analizar Y sobre eso Después entran Las herramientas Tecnológicas Y para eso Que ingresan Seguramente La estadística Módenos matemáticos Y si se puede Al final Los temas De la programación Que eso ya es algo Que cualquiera Puede programar Por si acaso Cualquiera ¿Sí? Eso es la analítica Para decisión O sea Ver cómo Yo Diagnóstico El futuro Que va a haber Dentro de la organización Eso es la analítica El futuro Como las tendencias Las pronuncias El planteamiento De los recursos De información Es lo anterior Desde Cómo capturo Yo los datos De una Organización De un modelo Cualquiera Cómo yo los Capturo Para que Después de ello Mediante un Modernamiento También Yo pueda Acomodar Esa cantidad De datos Que se están Generando ahora Por todos lados ¿Cuántos datos Creen que generan Ustedes Al día? En su celular ¿Cuántos audios Mandan? ¿Cuántos videos Al minuto? Pueden trabajar Y luego Escuchan el El whatsapp Por ahí Y ya se desvían Es algo rápido Y luego continúan Son multitásticos ¿Verdad? Pero cuántos datos Creen que generan Ustedes Si yo les digo El número Es una barbaridad El whatsapp Y lo bueno Es que el whatsapp Todavía no se puede Hackear Todavía ¿No? ¿Sea whatsapp business? Claro Bueno Este Así que Esa es la parte De la recolección Y todo el Algoritmo Para poder Después hacer analítica ¿Ok? La gerencia De negocios electrónicos En el mundo Estamos ligados Todos Con el mundo Del internet Hace Cuatro Treinta años Pasó de nosotras Y los negocios Han evolucionado Y aquel negocio Que no está En el mundo Del internet O electrónico Así sea B2B Ojo Que ahí hay una Hay un problema Por el cual Asistir Alguien me dijo Hace algunos años Si tu empresa No está en las redes sociales Cuidado Porque De todas maneras Va a tener que entrar A las redes sociales No Claro Cuando en algún momento Hay un problema Recuerda que las redes sociales Son las que te van a abrumar Te van a bombardear Más Que la prensa Y todo lo demás Ahí te van a despedazar Así que mejor Entra en las redes Yo solamente estoy hablando De las redes Así que los negocios electrónicos Tienen que ver Con la forma De cómo es Dentro del mundo Gubernamental Hacia el negocio electrónico O de la institución privada Hacia el mundo electrónico ¿Sí? Así que ahí Tampoco no es que se desarrolla Un página web No se trata nada de eso Sino cómo tu modelo De negocio Lo llevas a la parte Electrónica Digital Del mundo digital De cual se encuentra Y para eso Hay diferentes modelos Los proyectos De tecnología Definitivamente Ustedes estarán inmersos En proyectos tecnológicos Dentro de sus organizaciones ¿Todos tuvieron éxito? ¿Y los proyectos Naturales De finanzas ¿Todos tuvieron éxito? Y a veces pasa esto O por planificación O por ejecución Por alguno de esos problemas Entonces Habrá que determinar Cuál es En un proyecto de tecnología Que ahora En realidad Debería ser Hace ya varios años Es Un determinante Muy importante Para que la organización Sea más competitiva Con la tecnología Entonces Hay que planificar bien Y hay que ejecutar bien Y de eso Justamente se encarga En tecnología La gerencia Del hardware Y software Es más Relacionada A la parte De la estrategia Que va A estar relacionada Con la estrategia Inclusive Del negocio Por eso Por eso es que acá Hay un planeamiento Gerencial Porque se alinea A través de este curso Las estrategias Tecnológicas Con las estrategias Del negocio Y es lo que conlleva Entonces ¿Qué necesitas Dentro de las estrategias Del negocio? Para Que te apalaje Con estrategias Tecnológicas Y ojo Cuando hablamos De tecnología No es alguien No es un ingeniero Informático No es un ingeniero Si quería decirles Que Por ejemplo En la maestría De tecnología En la información En cada promoción Más o menos Hay un 15% De personas Que no son De tecnología Que no son formados Que no son ingenieros Informáticos No son ingenieros Son gente de auditoría Son gente de negocio Son gente de operaciones Son personas Que quieren entrar Al mundo de la tecnología Porque quieren saber Cómo Con la tecnología Y con las diferentes herramientas No solo por herramientas Sino por la forma En cómo van a operar Su Parte de operación Auditoría Cualquiera que sea Le dan valor al negocio La gerencia De los sistemas De información Es porque hay N sistemas De información En una organización ¿Cuántos sistemas De información Tienen ustedes En su organización? Aparte de su RP ¿Tendrán su CRM? ¿Qué más tendrán? ¿Tendrán su ¿Alguien administrará Leads por acá? ¿Alguien administrará No sé Parte de Lo que ha estado hablando El profesor Leo Almacenes Compras La parte financiera Bueno Todos esos Son sistemas De información Que tienen que ver Cómo se engranan Y cómo hacen Todo el ecosistema De una organización Y ojo Estos Cómo se conectan Con el mundo Con los de acá ¿No? Y finalmente Los métodos Y prácticas De consultoría Así como Existe la consultoría Marketing Y finanzas Y en cualquier otra También existe La consultoría En tecnología Y es que Te dan Las competencias Necesarias Para que puedas Hacer Una consultoría En tecnología Relacionada A tecnología O Recomendaciones Que puedes hacer En base a tecnología Y solamente Para terminar Quiero comentar Lo siguiente No necesitas ser experto O sea No necesitas haber estudiado Ingeniería informal En inglés Para entrar En el mundo En la tecnología Lo que necesitas Es entender Primero tu modelo De negocio De tu organización Para saber Cómo Con tecnología Apalancas Y lo haces Crecer Más Con su Digamos Valor competitivo Que puede Y no es difícil Y se lo digo yo Que siempre doy tips Para que Hackeen A alguien De tecnología Y para recomendarles Un libro Un poco Alineando Me a Rosalio Recomiendo un libro También Que no tiene nada Que ver con tecnología Pero que se llama Hábitos atómicos 1% De ese hábito Que ustedes tienen Después voltean Después de un tiempo De un año Se dan cuenta Que ese 1% Se ha generado así O sea Se ha vuelto Un super hábito En ustedes Y esto puede llevar A nosotros Más que A los hábitos atómicos Una recomendación Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muy bien ¿Qué hace diferente A Centrum? Número 1 Calidad educativa Estas que ustedes Ven aquí Estos logitos ¿Qué cosas son? Son acreditaciones Son sello de calidad Sello de garantía Centrum Es una de las pocas Escuelas del mundo Que tiene 4 acreditaciones Tal vez una de las pocas Hay como 18.000 Escuelas de negocio En el mundo 18.000 Solamente el 2% Tiene estas 3 Y bueno Menos de eso Que tenga estas 4 ¿De acuerdo? Eso te garantiza Que estás estudiando En una institución Que te va a dar Aquello que te ofrece De altísima calidad Sin duda Hay un prestigio académico No solamente De Centrum Sino también De la católica Centrum es católica Somos parte De la Universidad Católica Del Perú Que en muchos rankings Sale como la número 1 Del Perú Y Centrum también sale Como la número 1 Como escuela De negocios En el Perú Hay un prestigio Muy importante En el networking Que ya hemos estado Conversando Hay eventos de networking Tenemos un equipo Que se dedica a esto Que va a generar reuniones Y también Va a lograr que tú No solamente Interactúes con ustedes Sino que también En ciertos momentos Con empresas También va a haber Ese tipo de reuniones Que te van a salir Excelencia docente Excelencia docente Nos preocupaba mucho Desde el momento De la selección Del profesor Un profesor Tiene que pasar Una serie de filtros Para que sea Profesor de centro Primero hacemos Una evaluación Del currículo La experiencia que tiene Tiene que preparar Una clase virtual Unos minutos Donde él muestre Sus capacidades Para enseñar Después tenemos Una clase maestra Ahí está El profesor Explicando Y están por los profesores Ahí no Te imaginarás ¿No? Una es poniendo Todo el profesor Así no Está tranquilo Normal Y ahí viene La evaluación Termina eso Y pasa un proceso De inducción Tiene que aprender Plataforma Canvas El uso del Zoom Realmente El profesor Que se para ahí Al frente Ha pasado por Todo un proceso Y además Hacen un seguimiento A los profesores Todos los cursos Tienen una encuesta Todos Todos los profesores Son evaluados Frecuentemente En el proceso Y además Tenemos un Programa Un proceso De premiación A los mejores Nos preocupamos Mucho por los docentes Ranking También Centrum Tiene una muy buena Aplicación En los rankings A nivel internacional Muy bien Tenemos bolsa de trabajo Tenemos muchas Oportunidades laborales Hay una oficina Como les decía antes Que se encarga de eso Te va diciendo Que puestos están ahí A los cuales Tú puedes Proyectar ¿Está bien? También hay Acá decimos ¿No? Una asesoría Para que tú Sea más empleable Es un concepto Que sea Y se está manejando ahora Que uno sea empleable Que tengas la capacidad De ser empleable Que te contraten Y todo comienza Con el currículum Tu currículum Debe ser visto Como tu brochure personal Este es el brochure De los diplomastas Tu currículum Debe ser Tu brochure personal Primera era Que te puedes llevar A la vida En el primer punto ¿Está bien? Tu currículum Entonces Debe mostrar No tus funciones Sino tus logros No funciones Yo hago esto Y no No, no Tus logros ¿De acuerdo? Tus logros Y después Tienes que armar Pues tu red de contactos Importante Una red de contactos A la que tú le envías Cierta información Con cierta frecuencia Información de interés Para tus contactos ¿De acuerdo? Nadie quiere Que lo llame Para conseguir Trabajo a alguien Leo Necesito trabajo Pero si necesito Estar en contacto Con la gente ¿Está bien? Y lo que va a pasar Es que si estás en contacto Y eres visible Te van a llamar No va a ser necesario Que tú estés llamando ¿Está bien? Hay muchos Muchos tips Que les van a dar Estos servicios Que hemos hablado Las servicios personalizadas Es decir No solamente vas a aprender O te vas a desarrollar Sino que también Te vamos a ayudar Para que tú seas Más empleable Obviamente El empleo No te lo vamos a dar Nosotros Tú tienes que ser El encargado de eso Pero te vamos a dar Las herramientas Para que tú Tengas éxito En ese sentido Postula hoy Hoy en día ¿Puedo impulsar? ¿No? Sí, claro Bueno, pues Mira Requisitos Como Queremos nosotros Que vayas a la maestría Al final Tienes que tener Grado académico De bachiller ¿Eh? Registrarte la SUNERO De todas maneras ¿Está bien? No que estoy en trámite Que soy egresado Pero muy bueno Que me importa bien Registrar en SUNERO ¿Está bien? Que ya me lo van a dar No Mínimo Doce de experiencia Incluidas prácticas profesionales Es impresionante Con esto Tener por lo menos 24 años Al iniciar el proceso De admisión 24 años ¿Alguien es menor De 24 años? ¿Alguien? Todos son menos de 24 ¿Están por ahí? 24, 25 ¿Está bien? ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna Muchas gracias Por tu participación Muchas gracias Muchas gracias